Lo tímido de Pepo, en cuestiones del amor, lo ha heredado de César, quien para conquistar a su bella esposa, Cecilia Rostigliosi, la popular mafer de mil oficios, sí que le fue difícil. Lo veía inalcanzable, pero la vida lo sorprendió. Por eso hoy disfrutan de un hermoso amor al lado de sus dos hijos. La pasamos muy bien, me divierto mucho, me encanta descubrirme como padre, la estoy pasando muy bien. ¿Y con dos nomás o ya piensas tú seguir aumentando las familias? Ya creo que ahí cerramos la fábrica, pero sí, es un proceso muy bonito y nada, es decisión de los dos. Y no es mucha curiosidad, ¿cómo es que no hacía ese amor? Mil oficios nos conocimos, fuimos muy amigos y después con el tiempo nos volvimos a reencontrar y ahí surgió esto, que nos acompaña y que lo vivimos plenamente. ¿Y por ahí Cecilia no ha pensado en regresar a la actuación o ella ya quiere dedicarse a...? No, 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 ella está muy contenta, hace lo que le gusta, descubrió en la psicología su vocación y está muy contenta con eso. ¿Ya cuánto tiempo ya hace esto? Ya bastante tiempo ya.